Señor, tú que eres ejemplo de bondad y nosotros somos tus muchachos, ya que nos hiciste tan borrachos, hágase tu voluntad. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. Bendito licor, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. Dice el dicho que el que bebe se emborracha, el que se emborracha se duerme. El que se duerme no peca y el que no peca se va al cielo. Entonces bebamos para que al cielo vayamos. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. Y a veces nos haces andar a gata. Y si tomamos de más, hasta nos haces abrir las patas. Estiro el brazo, encojo el codo. Y a salud de todos, me lo chingo todo. Me subo a la loma, bajo su cuesta. Me chingo este vino, que nada me cuesta. Dicen que si el agua destruye puentes y caminos, que no hará con tus intestinos. Por eso vale más morir borracho para no sentir tan gacho. Trago divino, trago adorado. Cuida mi intestino, el grueso y el delgado. Protege mi páncreas y beba lo que beba, que no sea esta tarde mi última peda. Cúbreme con tu sabor divino, porque ya borracho no se le une chingón mi orino. Porque no hay caballo que no relinche, ni mula que no patee, ni hombre que se las pida y mujer que no se las dé. Porque mujer borracha afloja la cucaracha. Dijo Mayagüel, la diosa de los magueyes. El tequila se hizo para los hombres y el agua para los pinches bueyes. Qué bueno está este tequila, hecho de puro mezcal. Se destina en la mexicana y es el tequila orenday. ¡Woooh! ¡Adiós, alpino! ¡De jefe! ¡Adiós, alpino!